Lars Graf, Supervisor de la ATP y Fernando Sánchez, son las dos personas que van a llevar el peso de este sorteo. Lo primero es colocar, como os decía, los dos cabezas de serie que van por defecto, Novak Djokovic arriba y Andy Marro ahí abajo en el número dos y vamos a comenzar con este sorteo. Lars. Bienvenidos a la draw aquí. Estamos muy orgullosos de estar en Madrid de nuevo para este fantástico torneo de 1000. Y vamos a empezar la draw por poner en la línea número uno, Novak Djokovic de Serbia y en la línea número 64, Andy Marro de Great Britain. Ahora vamos a hacer la draw entre la tercera y la cuarta. La número tres es Roger Federer de Switzerland y la número cuatro es Stan Wawrinka de Switzerland. Van a sortear esos dos primeros cabezas de serie. Perdón, el tres y el cuatro, que son Federer y Wawrinka. La número cuatro es Stan Wawrinka de Switzerland y él debería estar en la línea número 17. Va por el lado del cuadro de Novak Djokovic, Wawrinka, como veis. Y la número tres, también de Switzerland, Roger Federer, en la línea número 48. Va en la línea 48 por el lado de Andy Marri. Seguimos ahora del cinco al ocho. Ok, ahora vamos a draw los decedidos cinco a ocho. Y la número cinco es Rafael Nadal de España. La número seis, Kei Nishikori de Japón. La número siete, Joe Wilfred Songa de Francia. Juan Mónaco va a sacar la primera. La número siete. La número siete es Joe Wilfred Songa de Francia. Vamos a ver a qué línea va. Songa en la línea 16. Efectivamente, 16 por el lado de Novak Djokovic y de Stan Wawrinka. Ok, y ahora tenemos la número seis, que es Kei Nishikori de Japón. Debe estar en la línea número 32. En la línea 32, Nishikori por el lado de Andy Marri y de Roger Federer. No, perdón. En la línea 32, por el mismo lado de Wawrinka, de Songa y de Novak Djokovic. Y la número cinco, Rafael Nadal de España. Va a estar en la línea número 33. 33, Rafael Nadal, que irá por el lado de Roger Federer y Andy Marri. Y ahora tenemos la número ocho, que es Tomás Berdich, de la República Tcheca. Y aquí va a estar en la línea número 49. Línea 49 para Tomás Berdich, por el mismo lado de Roger Federer, de Andy Marri y de Rafael Nadal. Ok, ahora vamos a la línea número nueve, diez, nueve y nueve. Nueve es David Ferrer, de España. Ten, Richard Gasquer, de Francia. Eleven, Milos Raonic, de Canadá. Y ahora se van a sortear los cabezas de serie del nueve al doce. Línea nueve para Raonic, por el lado de Djokovic. Cabeza de serie número nueve. Ok, número diez, que es Richard Gasquer, de Francia. Y él va a estar en la línea número 25. Gasquer, veinticinco, cabeza de serie número diez, por el lado de Nishikori de Babrinca. Número 12. Número 12 es David Goffin, de Bélgica. David Goffin, muy cerca de Rafa Nadal en el cuadro. Y luego, el último fue el número nueve, David Ferrer, de España, que va a estar en la línea número 56. David Ferrer, cerca de Andy Marry, como cabeza de serie número nueve, en el puesto 56 del cuadro. Ahora los cabezas de serie que van del número 13 al 16, que son los últimos que quedan por sortear. Número 15 es Roberto Bautista Agud, de España. Están en la línea número 8. En la línea número 8, Roberto Bautista Agud, español también, cerca de Novak Djokovic. Ahora tenemos la número 13, Gael Monfils, de Francia. Están en la línea número 24. Gael Monfils, cerca de su compatriota Richard Gaskett, cabeza de serie número 13, en la línea 24. Y ahora tenemos la número 14, que es Dominik Thiem, de Austria. Y aquí estarán en la línea número 41. Línea 41, para una de las revelaciones del año, el austríaco Dominik Thiem. Cabeza de serie número 14. Y el último jugador de serie es el número 16, Gilles Simon, de Francia. Y él estará en la línea número 57. Ok, eso concluye todos los jugadores de serie. Ahora vamos a sacar a los restos de los jugadores de arriba a abajo y vamos a dar ayuda de la gente. Bueno, vamos a pedir a la gente que ir pasando porque ahora vamos a sortear el resto de los jugadores de arriba a abajo para ir rellenando el cuadro. Ya tenemos el primer voluntario. Vamos a introducir a todo el resto de jugadores en esa caja que estáis viendo, en ese bol. Y de ahí iremos sacando uno a uno, con vuestra ayuda, el resto de jugadores que van a completar el cuadro. A ver si llega nuestro primer voluntario. Ha cogido una. Y ese es el número 47, Nicolás Almagro, de España. Número 37, que es Borna Corić, de Croacia. Borna Corić, de Croacia. Seguimos, línea número 4. Número 40, que es Leonardo Mayer, de Argentina. 40, Leonardo Mayer. Leonardo Mayer, en la línea número 5, Argentina. Ya tenemos un enfrentamiento, Nicolás Almagro, Borna Corić, en primera ronda. Número 21, que es el número 4. Es Feliciano López, de España. Y también otra primera ronda. Feliciano López, contra Leonardo Mayer. Número 55, que es el cualificador. Este es un jugador de la previa. Fase previa, que todavía se está disputando. Es decir, una incógnita de momento. Está ahí arriba, al lado. Es decir, es un jugador de la previa, para Roberto Bautista. Número 33, Tomás Belucci, Brasil. Tomás Belucci, de Brasil. Frente a Milo Raonic. Seguimos. Número 26, que es Alexander Dolgopolov, Ukraine. Dolgopolov. Jugará frente a... Número 30, Steve Johnson, United States of America. Steve Johnson, norteamericano. Primera ronda. Número 46, Albert Ramos, Vinolas, España. Albert Ramos, y ahora le buscaremos rival en la línea número 13 de este cuadro. Número 31, Jeremy Shardin. Jeremy Shardin, Albert Ramos. Primera ronda. Número 38, Guido Pella, Argentina. Gracias. Guido Pella, Argentina, en la línea número 19, de momento sin rival. Lo sacamos ahora. Número 18, Nick Kyrgios, Australia. Frente a Nick Kyrgios, Australia. Por cierto, le damos la bienvenida a don Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, que acaba de llegar a este sorteo. Por favor. Saca ahora mismo Miguel Cardenal, uno de los jugadores que completarán la línea 21. Número 23, es Pablo Cuevas, Uruguay. Pablo Cuevas, Uruguay. Número 25, Philipp Kohlschreiber, Alemania. Frente a Philipp Kohlschreiber, el jugador alemán. Y ahora le buscamos rival a Gael Monfields, en el puesto número 23. Número 17, Kevin Anderson, South Africa. Frente a Kevin Anderson. Primera ronda, Gael Monfields, Kevin Anderson. Número 52, que es un cualificador. Richard Gasquet, en primera ronda, tendrá a un jugador de la fase previa, que insistimos, está todavía jugando. Número 48, Juan Monaco. Juan Monaco, aquí presente. Aquí le tenemos, a ver qué rival tiene en primera ronda Juan Monaco. Número 44, es Fernando Vardasco. Bueno, menudo de la primera ronda, Juan Monaco, Fernando Vardasco. Gracias. Número 28, es Fabio Follini, Italia. En la línea 29, Fabio Follini, vamos a buscarle un rival. Ahora. Número 20, Bernard Tomic, Australia. Bernardo Tomic, también otro partidazo, bueno, como lo son todos realmente. Follini, Tomic, en primera ronda. Vamos ya con el otro lado del cuadro. Número 22, Víctor Trojki, Serbia. Víctor Trojki, Serbia, es el jugador que más cerca está de Rafa Nadal. Vamos a ver con qué partido, porque el que venza de este encuentro se enfrentará a Rafa en segunda ronda. Número 36, es Andrei Kuznetsov, de Rusia. Andrei Kuznetsov, Víctor Trojki, de ese partido saldrá el jugador que se enfrente a Rafa Nadal en primera ronda. Número 50, qualifier. Número 37, será un jugador salido de la previa. Número 34, Sam Querrey, Estados Unidos de América. ¿Qué jugará frente a Sam Querrey, el jugador norteamericano? Buscamos rival ahora para David Goffin, el cabeza de serie número 12. Número 56, qualifier. Jugador de la previa para Goffin. Y ahora buscamos para el cabeza de serie número 14, Dominic Thiem, un rival. Número 49, Juan Martín del Potro, Argentina. Partidazo también, Dominic Thiem, una de las revelaciones del año frente a Juan Martín del Potro, uno de los grandes. Número 24, Jack Sock, Estados Unidos de América. Número 19, Benoit Per, Francia. Benoit Per, otro de los jugadores más en forma del circuito. Jack Sock, Benoit Per, primera ronda también. Número 42, Nicolas Maé, Francia. Nicolas Maé, de Francia, puesto 45. Jugará en primera ronda, frente. Número 32, Joao Sousa, Portugal. Número 54, el cual es el cualificador. Número 51, un jugador de la fase previa. Número 51, un cualificador. Número 45, Tumirad Gavashvili. Número 45, Tumirad Gavashvili. Número 45, Tumirad Gavashvili. Tumirad Gavashvili, de Rusia. Tumirad Gavashvili, de Rusia, se enfrentará a un jugador salido de la fase previa. Número 51, un cualificador. En el puesto 53, también un jugador de la previa, frente a... Número 29, Ivo Karlovich, de Croatia. Ivo Karlovich, de Croatia, tendrá un partido en primera ronda, frente a un jugador de la previa. Número 41, Guillermo García López, de España. Primera ronda entre dos españoles, David Ferrer, Guillermo García López. Primera ronda, David Ferrer, Guillermo García López. Buscamos rival ahora para Gil Simón, cabeza de serie número 16. Número 35, Marcus Bagdadis, de Cyprus. Jugará en primera ronda el francés, frente a Marcos Bagdadis. Número 43, Pablo Carréno Busta, de España. El joven español Pablo Carréno Busta, en el puesto 59, le buscamos rival a Pablo, que será... Número 27, Grigor Dimitrov, Bulgaria. Frente a Grigor Dimitrov, de Bulgaria. Nos quedan solo dos jugadores. Gracias. Número 53, cualificador. Uno de ellos, jugador de la fase previa, en el puesto 61. Y el último jugador, para ya completar ese cuadro de 56, es Vasek Pospisil, de Canadá. Y eso termina el jugador. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora, como ya está finalizado el cuadro, ya lo habéis visto, y ahora el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que nos ha acompañado en este sorteo, quería decirnos unas palabras. Miguel. Muchas gracias, muy buenos días. Un honor estar aquí sentado con Manolo Santana, con el resto de miembros de la mesa, por supuesto con Juan Mónaco, representante de los jugadores en el sorteo. Y creo que lo primero que hay que expresar es la satisfacción porque en un torneo en nuestro país tengamos al top ten mundial de ATP entero, completo. Una cosa inédita que prácticamente solo sucede en los Grand Slam. Hemos visto pasar las manos inocentes. Ojalá hayan dado mucha suerte, en primer lugar a todos los jugadores, que el torneo discurra bien, con deportividad, sin lesiones, con buen tiempo. Que el público pueda disfrutarlo y si me permiten un ligero partidismo, ojalá esa buena suerte sea un poquito más, un plus para los jugadores españoles. Y nada más, mucha suerte a todos. Felicitar al torneo y irnos a ver a Carla y a Garbiñe, que empiezan enseguida el partido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería aprovechar que tenemos a un jugador aquí, a Juan Mónaco, pues que nos diga el sorteo, Juan, que te ha parecido por tu parte, porque la primera ronda con Fernando... Bueno, supongo que os conocéis ya. ¿Se escucha? Ah, está. Ahí está. Bueno, nos conocemos muchísimo con Fernando desde muy chicos. Va a ser un partido difícil, obviamente. Porque él, bueno, es local, desde acá de Madrid. Yo creo que se va a sentir muy cómodo. Va a tener mucho apoyo. Pero, bueno, yo jugué muchísimas veces con él. Siempre salen partidos muy lindos. Este es un torneo súper especial. Como dijo recién, que juegan los mejores del mundo. Y, bueno, me hace muchísima ilusión estar bien, rendir bien y, obviamente, ganarle a Fernando. Bueno, vamos a verlo. Suerte a todos. Gracias. Y, a partir de ahora, el protagonismo absoluto para el tenis. Fase previa ahora. Y, lógicamente, cuadro final también. Gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.